Y gente, miren este video, tal y como les dije en un contenido anterior, que Ramón Tolentino había convocado una marcha con motivo a exigir justicia por la muerte de Paula Santana Escalante. Así se dijo y así se hizo. Todas las personas se pusieron a una, unánime, a una voz, a un solo pensamiento, con un solo objetivo de exigir justicia por Paula Santana Escalante. Y convocaron una marcha y así lo hicieron, partiendo desde la entrada de la carretera Samana frente a Caribe Tour hasta llegar caminando todas las Américas para abajo para entrar a la zona franca Las Américas y apostarse frente a la zona franca y gritar justicia, justicia, con pancarta en mano, con velas encendidas por los chefs blancos y otras cuantas cosas más exigieron justicia por Paula Santana Escalante. Una joven que fue muerta brutalmente, golpeada, violada, secuestrada, ultrajada, de todo lo que se pueda decir como maltrato, me imagino que sufrió esa pobre muchacha de tan solo 23 años con un futuro por delante. Escuchen ustedes lo que dice Ramón Tolentino con respecto a esto. ...que están en silencio, vamos a parar a las Américas por completo. Así será, así será. Ahí ustedes escucharon, Ramón Tolentino amenazó con parar el tránsito en la autopista a las Américas. Creo que es totalmente un abuso, miren. Aquí está, aquí está, cada una de esas personas es Paula Santana Escalante, quien sale un martes de su casa y no volvió a regresar. Yo quiero preguntar, ¿dónde está alguien del gobierno representando? Aquí no se está peleando solamente por Paula, sino tantas jóvenes más. Miren, miren dónde está el hecho. Yo quiero preguntarle. Aquí está la comunidad completa. Paula Santana Escalante, una joven estrangulada, violada, maltratada, y una empresa que supuestamente no sabe nada, un Estado que se ha hecho en silencio a esto, y yo voy a decir, esos dos que están detenidos no son los dos solamente. Una joven estudiante, una joven que la recogían a las once y media de la noche para regresar a las seis y media de la mañana, luego hice estudiar. Y aquí está todo el pueblo. Y vuelvo a decir, ejemplar, una hija ejemplar. No queremos desorden, pero si el Estado Dominicano, si la justicia dominicana no corresponde, vamos a parar a América indefinitivamente. ¡Aplausos! 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 La justicia está mirando ahí a Ramón Tolentino, que tuvo una marcha en el día de hoy, recibiendo justicia por la joven Paula Santana Escalante. La joven que fue muerta brutalmente. Nosotros queremos saber sobre este caso de Paula Escalante, ¿cómo se siente? Sabemos cómo se siente, pero ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? para que esto no para que esto no quede impune como dirigente y como madre como comunitaria estamos a dar todos los pasos posibles donde se requiera porque no vamos a aguantar una más no queremos que paula sea un número olvidado un registro una niña quiere ejemplar buena amiga solidaria buena hija quería echar para adelante con su futuro con su estudio y esto asesino hijo del mismo demonio le frenaron su futuro de una manera ejemplar porque qué chica de edad quiere trabajar y estudiar de día y trabajar de noche para echar para adelante les echaron su futuro esta no se queda como muchas que se quedaron en el olvido paula hoy acaba de nacer en la comunidad y la comunidad pide es la hermana nosotros queremos primero que hicieron allá frente a la empresa llamaron a la atención le prendimos velas y le prendimos velones discúlpame la vez que estoy un poco ronca y nosotros lo único que pedimos justicia porque no aparece el gerente ni aparece la supervisora no aparece la líder ni la que sale en el vídeo diciendo yo sabía que yo estaba ahí no aparece ninguno entonces eso no es cosa de dos personas hay más personas implicadas porque como ellos sabían que esa cámara de ese lado no estaban funcionando entonces eso es porque fue un grande que le dijo que no estaban funcionando porque llorando empleado igual que paula paula no era como una de estas carajitas que andan cuereando en la calle o andan de dicoteca en dicoteca haciéndolo malo paula estaba estudiando porque quería ser azafata viajar por el mundo paula a mí me dijo ángela saca tu pasaporte que yo quería colombia ella sacó su pasaporte para ir a colombia cuando cumpliera años como ya va ahora no va a ir porque les quitaron todos sus sueños se lo mataron todos el acosador tiene el acosador tiene nombre y lo ha mencionado varias veces y ha pasado desapercibido a los ojos de muchas personas santo samuel de jesús rosa el nombre del acosador tiene el nombre y apellido y lo está descubriendo lo exoneraron lo investigaron ligeramente muy laxamente dónde está el dónde está la supervisora entonces dónde está los pronunciamientos del presidente cuando leslie rosado lo repito ahora lo dije anteriormente cuando leslie rosado murió murió si ustedes no saben leslie rosado fue una joven que iba subiendo desde el club náutico de santo domingo para coger para santo domingo para la capital y unos policías supuestamente la confundieron le dispararon y leslie rosado murió leslie rosado era de familia adinerada y dieron con lo culpable y eso corrió por doquier esa noticia y se hizo justicia por eso él aquí se está refiriendo hacia leslie rosado comparando los dos estatus social los dos estatus económicos que porque ella era de familia de renombre se le hizo justicia todo el mundo se hizo eco de esto pero como paula santana escalante de bajos recursos los medios han dejado esta familia sola las autoridades han dejado esta familia sola huérfana de justicia y a esto es que él se está refiriendo aquí sigamos escuchando el país se lamentó los youtubers somos pueblos josepeguero a desnudos etcétera se pronunciaron varios días cuántas veces han pronunciado cuántas veces han pronunciado respecto de caso de ella de paula entonces este caso es muy semejante el de llenas aibar pero como leslie rosado y llenas aibar son de clase media alta y paula y paula santana es de clase trabajadora no tiene la misma relevancia eso da vergüenza la fiscalía la fiscalía y la policía se venden por dinero tanto que hablan de haití sin embargo las instituciones son débiles miserables lo que yo le dije en un vídeo anterior discúlpenme que le pause el vídeo lo que le dije en un vídeo anterior que las autoridades en república dominicana se venden al mejor postor y ellos sabiendo quién comete el hecho si esa persona tiene rango si esa persona es adinerada y ellos se benefician con esa persona lo descartan y buscan un don nadie por ahí para adjudicarle el caso y a eso es que él se está refiriendo aquí como yo les dije en un vídeo anterior sigamos escuchando miserable y se vende por peso instituciones fallidas como haití como áfrica da vergüenza el acosador tiene nombre lo repito la madre puso querella donde está donde está también la prueba que le presenté sobre la querella interpuesta a este sujeto ustedes escucharon el vídeo que yo le subí anda por ahí búsquenlo en el perfil de él y escuchen todo lo que yo le dije él lo está corroborando aquí sigamos escuchando santo samuel de jesús rosa donde está santo samuel santo samuel de jesús rosa donde está donde ya sólo diré una cosa este pueblo no va a descansar hasta que se haga justicia porque ella no está sola ella no está sola y no vamos a descansar es lo único que digo yo le puedo decir acá a cada uno de ustedes no de te estamos cifrando tolentino no 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 yo soy uno más igual que ustedes lo que yo dije en en la radio lo digo públicamente cuenten conmigo hasta el final y le hago un llamado a los comunicadores vamos a unirnos a esta causa porque hay ustedes escucharon mi gente palabra de ramón tolentino que va a llevar este caso hasta el final como yo le dije en un vídeo anterior y lo mantendré esto es hasta las últimas consecuencias ya he subido con este como nueve vídeo con respeto al caso paula santana escalante y hasta no ver que las autoridades den con el verdadero culpable o muestren los vídeos muestren las evidencias allá en la empresa interroguen a los supervisores a los grandes no voy a desistir en darle las noticias no voy a desistir en gritar justicia para paula santana escalante y no es por sonido porque hay muchas cosas con lo que uno puede buscar sonido por ahí la farándula está dar pecado ustedes han visto lo que ha pasado por ahí con todos esos artistas bueno ustedes saben todo lo que yo hago en contenido y yo he dejado de hablar de todas esas figuras para referirme a este tema porque porque yo pienso yo tengo familia tengo hermanas tengo primas tengo amigas y hoy fue a paula santana escalante mañana puede ser dios libre que el diablo se haga sol a uno de mis allegados y hoy fue a ella mañana puede ser a ti o a uno de tus allegados que dios libre y que el diablo se haga sol justicia para paula santana escalante dale like al contenido compártelo deja tu comentario y sígueme para más esto es el verro music nos vimos en otra entrega para que papá dios me los bendiga bye oh